Me entrego a ti Hoy si reservas Todo te doy Como lo hiciste tú por mí Herido en la cruz Me diste vida En adoración Hoy me rindo a ti Mi corazón te adora Mi amor, mi ser Derramo a tus pies Mi corazón te adora Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Lo que me cueste Hoy lo entrego a ti Cuando todo lo doy Sé que tú vas a suplir Aquí estoy, Dios Haz tu obra en mí Completamente hoy Me rindo a ti Mi corazón te adora Mi amor, mi ser Derramo a tus pies Mi corazón te adora Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Mi corazón te adora Mi amor, mi ser Mi amor, mi ser Derramo a tus pies Mi corazón te adora Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Oh, yo te adoro Oh, yo te adoro, Rey Te adoramos, Señor Te exaltamos a ti Y rendimos nuestras vidas A tus pies Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Tú, yo soy Tú, yo soy Tú, yo soy Díselo Todo lo rindo a ti, Señor Señor, nos rendimos a ti Tú, yo soy Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Todo lo rindo a ti, Señor Mi corazón te adora Mi amor, mi ser Terramo a tus pies Mi corazón te adora Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Díselo Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Señor Alguien lo declara conmigo Señor, te pertenezco Todo lo que soy Todo lo rindo a ti, Señor Señor Tú, yo soy Tú, yo soy Tú, yo soy Todo lo rindo a ti, Señor Tú, yo soy Tú, yo soy Tú, yo soy Yo soy Tú, yo soy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser fiel Alguien levanta su voz y le dice Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser de todo a Cristo Y todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser fiel Gracias, Señor Aplausos 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 Aplausos